Música Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Si no se ha suscrito, hágalo en este momento a nuestras plataformas. Active la campanita, denos un like. Gracias a todos aquellos que ya nos apoyan en Patreon, que están suscritos y comparten nuestros contenidos. Cuento con cada uno de ustedes. No nos dejen solos, ayúdenos a crecer. Es la mejor motivación que nos puede dar. Vamos a hablar de esta nueva ofensiva de Jan Alain, de Carlos Barcácer, su abogado principal de la Barra de la Defensa. A propósito de este caso de Donald Guerrero, señala Jan Alain a través de su defensa que con la operación de Donald Guerrero, que con el expediente a la investigación de corrupción al ex ministro de finanzas de Danilo Medina, Donald Guerrero, se confirma lo que han venido denunciando, su tesis de corruptos predilectos. Es decir, que Jan Alain, en pocas palabras, tira al medio un buen dominicano a Donald Guerrero, comienza a cantar Jan Alain y lo hace de una manera no tan sutil. Porque precisamente hacia donde apunta de manera resumida todo esto es a que Jan Alain, número uno, está diciendo, en mi caso, el tratamiento que me dio el Ministerio Público tan atropellado con el apresamiento, lo que nosotros señalamos en los programas de alguna manera u otra, Jan Alain no deja de tener razón, aunque eso no lo haga para nada, ni inocente, ni tampoco plausible de que se le considere de ninguna manera de cara a la potencial condena. Jan Alain debe ser procesado y con el debido respeto al proceso que se le sigue, no hay forma de que Jan Alain se libre de una pena de 15 a 20 años de cárcel. Y esto lo estoy diciendo como abogado para aquellos que piensan que el caso se va a caer, que Jan Alain con la operación Medusa va a terminar siendo beneficiado, como la gran mayoría de los imputados en Odebrecht, a pesar de que Odebrecht fue un escándalo de una operación de corrupción internacional, fíjese que estamos hablando del equivalente estimado de algo más de 5 mil millones de pesos, solo con las barras de guerra y el plan de humanización, solo ese caso, que no fue el único que manejó Jan Alain durante sus cuatro años de gestión, se superan los 7 mil millones, es decir, que la operación Medusa supera solo con el plan de humanización a Odebrecht, para aquellos que les gusta un poco la comparación y el ejercicio referencial. Ahora, lo que Jan Alain señala es que a Donald Guerrero se le está dando un tratamiento, se le está dando un abordaje muy diferente a como se le dio a Jan Alain como imputado en la operación Medusa, y es el equivalente a decir, ah, pero espérate, es que nosotros creíamos, dice Jan Alain y sus abogados, que ese Ministerio Público Independiente iba a tratar a Donald Guerrero al igual que a nosotros. Pero Donald y Jan Alain comparten un mismo vínculo que es Danilo. Lo que yo no sé hasta qué punto, y este es mi criterio personal, y lo comparto con ustedes de entrada, en este primer momento del análisis, desde el programa del día de hoy, no sé hasta qué punto pedir que a Donald Guerrero lo choquen, lo enjuicien, lo procesen, lo aprecen, lo desconsideren, entre comillas, eso viéndolo como Jan Alain, ¿en qué beneficia Jan Alain? Es el típico caso de cuando usted fracasa y apuesta al fracaso de todo lo demás, es decir, y no solo el fracaso, que tan duro, que tan agresivo, que tan contundente sea Jenny Berenice, Wilson y la procuradora Doña Miriam Hermambrito con Donald Guerrero, no le beneficia en nada a Jan Alain. Son casos diferentes, en funciones diferentes, expedientes diferentes, en términos judiciales, no hay manera, lo que no forma parte de la operación Medusa a nivel de pruebas, de imputados, de testigos, no va ni a beneficiar, ni a perjudicar, ni en un milímetro a Jan Alain. Obviamente, esto hacia donde apunta es a dejar muy mal parado a Donald, con Donald Simón Lizardo, y para mí, Donald y Simón Lizardo, en los casos de investigación, de presunta corrosión, van igualito que Lionel y Danilo, guardando las diferencias. No se puede hablar de corrupción de Danilo sin hablar de la corrupción de Lionel, y pasa lo mismo por las posiciones y la estructura, la mancuerda, que formaron Simón Lizardo y Donald Guerrero. Pero, es una novedad que hay que observar, no se puede subestimar el hecho de que Jan Alain esté prácticamente pidiendo que se sea igual de agresivo con Donald Guerrero que con él, y de la misma manera, sin lugar a dudas, el elemento de Estefano Cano sacó, que es una locura. A mí me gusta destecnificar siempre estos temas, porque mientras más uno celebra, más eleva, más encumbra en los datos, puede servir todo esto para estructurar un caparazón, una distancia del entendimiento de lo sencillo. Mientras más sencillo, directo y contundente, mejor para los fines de lugar. Oígame bien ahora, ¿cuál es el rumbo que toma Carlos Barcácel? Un brillante abogado que se ha prestado, creo en este caso, a cruzar la línea. Yo no cuestiono a ningún profesional del derecho, a un colega. Un abogado tiene todo el derecho que le asiste a defender a narcos, a asesinos, a delincuentes, a criminales. Es un derecho constitucional, incluso tan arraigado y antiguo, que cuando usted como imputado, no importa de qué se le acusa, ni de qué termine siendo condenado, no tiene para pagar un abogado. El Estado, con el dinero suyo, es decir, con el dinero nuestro, nosotros financiamos a los abogados de aquellos criminales y delincuentes que cometen crímenes atroces en contra de nuestros niños, de nuestros envejecientes, de nuestras esposas, de la sociedad. Todo eso trauma, un defensor público. Porque es un derecho universal, prácticamente. No hay ningún país del nuevo mundo que no contemple la legítima defensa y la defensoría pública cuando usted no tiene un abogado o recursos para pagarlo. Pero creo que Barcácel ha cruzado la línea, más allá del rol que debería jugar un abogado, y ha tomado esto personal. Y eso yo creo que no es lógico ni razonable, porque después de que a Jan Alain lo declaren culpable y le apliquen su condena o inocente, si es el caso, eso lo decidirá un juez. Me imagino que el doctor Barcácel o seguirá ejerciendo el derecho o querrá retirarse para que tengan una valoración social positiva, al menos que le dé lo mismo a lo que piensen de él. Y eso es también muy respetable. Mi punto de vista, cierro paréntesis con Carlos Barcácel y con muchos de los abogados de estos casos de corrupción, es que el dinero es bueno cuando le pagan grandes sumas. Usted se motiva, todos los casos no son iguales, ni todos los clientes son iguales. Por la plata baila el mono, por el tamaño del bolsillo de cada cliente, los abogados se empeñan más o menos, sobre todo los abogados de élite. Esa es la verdad en términos generales, pero sin querer echar por el piso todos los argumentos, así ha cruzado la línea en la mayoría de estos casos. Lo que dice Jean Alain ahora es que su asistente, Estefano Cano Sacó, que se convierte en el testigo estrella, que no solo testificará desde España, por videoconferencia posiblemente, por temor a su seguridad. No solo eso, sino que Estefano Cano Sacó es el que llama en combinación con Jenny, con el equipo del Ministerio Público que la acompaña, Wilson y a ella, y haciendo conferencias, es el que destapa a todos los proveedores, ingenieros que le pagaron soborno a él. Como él ya tiene la garantía de que no forma parte del expediente, de la acusación, el mismo Estefano, es el que comienza a llamarles y a decirle, mira, tú me entregaste a mí 60 millones, tú me entregaste 200 millones, tú me entregaste 300 millones, fue en tal sitio, en tal sitio y tal sitio. Este es el momento. Ve, pero en línea, grabándose la llamada, a ti te está escuchando, la magistrada Jenny Berenice, Wilson Camacho, tienen todos los datos, ellos te están esperando mañana, a tal hora, para que tú vayas y lleves los cheques, los giros, toda la documentación que tú tengas, tu teléfono celular, entrégalo, los videos, la nota, todo lo que tú tengas, entrégalo, para que tú puedas salir bien del expediente. Ellos están dispuestos a darte un tratamiento preferencial, si tú te conviertes en un testigo a cargo, con un testigo del Ministerio Público, para armar el caso. Y Estefano Cano Sacó llamó a todo el mundo, y todo el mundo hizo lo que hubiese hecho cualquier involucrado, en este tipo de casos, ir y colaborar y entregarse. Pues ahora, lo que plantea Jan Alain es una locura. Jan Alain lo que plantea, es que él, que era el jefe de su asistente, de Estefano Cano Sacó, era el cómplice de Cano. Es decir, que el jefe Jan Alain, no es responsable. El responsable de toda la corrupción, es Estefano. Y que si Estefano es imputado, él acepta la culpabilidad. Usted está entendiendo todo esto. Y cómo todo esto se vincula con Donald Guerrero. Y también, evidentemente, ahora, no solamente, de manera descabellada, Jan Alain pretende, que si imputan a Estefano, él acepta su responsabilidad. Pero que si a él no lo someten, como no está sometido, él es inocente. Pero al final, Jan Alain no era el responsable, él era cómplice. Y entonces, el enfrentamiento ahora, que se ha degenerado, entre una rivalidad, una posible crisis, entre Jenny Berenice, y Doña Miriam Germán Brito, pone, evidentemente, en ascuas, y pone, en un punto, de inflexión, toda la agenda, del Ministerio Público. Y, no nos obligamos nosotros, a quizás, a llegar, a un criterio exagerado, del panorama, pero a propósito, de la velocidad, que está tomando todo esto, del video, que le voy a compartir, a continuación, de Jan Alain, su abogado, usted va a entender, hacia dónde, este caso, toma un giro, que puede terminar, generando dos cosas, o que Jan Alain, provoque, que se vayan, todos los miembros, del comité político, para él, no irse solo, y es lo que Jan Alain, pretende, yo no me voy solo, o, llevar esto, hasta una crisis, incluso, dentro de la propia, Procuraduría General, de la República, le digo por qué, y le comparto el video, a continuación, en la opinión, del demócrata. Bueno, muchas gracias, por estar allí, a todos los que nos apoyan, recuerden que estamos, en Instagram, en arroba, el demócrata RD, síganos, en más allá de la curva, también, nuestros dos diarios, digitales, estamos por CTV, todos los días, de 8 a 9 de la noche, y por Romana TV, canal 42, de 9 a 10, de lunes a viernes, con alcance nacional, a toda mi gente, de TV Hispanic, para Estados Unidos, y Europa, un saludito, a la diáspora, que conecta, desde todas partes, del mundo, suscríbase, a nuestras plataformas, ayúdenos a crecer, apóyenos en Patreon, le comparto el enlace, en la biografía, debajo, de este video, para que usted pueda, colaborarnos, con lo que desee, vamos a ver este video, para que usted escuche, la tesis, que elabora, el abogado, Carlos Barcácer, que es la voz, de Jan Alain, es Jan Alain, hablando a través, de sus abogados, para que usted entienda, todo esto, adelante. Este vulgar delincuente, ha sido premiado, exonerado, por el PERCA, y la dirección de investigación, de la Procuraduría, para enfrentar, cargos graves, mismos cargos, que está enfrentando hoy, Jan Alain, Rodríguez Sánchez, nos explica muy mejor, observen esto, por ejemplo, este señor, recibió, 192 millones, de parte de Víctor Lora, Inver, como consecuencia, de captar, recursos, de la compañía, Gosen, Querétaro, Internacional, y como presidente, de la compra, aprobó licitaciones, durante cuatro años, esos 192 millones, de pesos, fueron a parar, a bolsillos, de este señor, y de eso, Janice, de la niña, 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 falsas, de ahí, de esa oficina, que está al lado de aquí, de Pegase, de la Procuraduría, con facturas falsas, de falsos consumos, mentirosos, y eso lo sabe, Janice, se lo envió, a este señor, con 20 mil, igual en consorcio y construcción, transportes prefabricados, a través de Daniel Camarena, con 125 millones de sobornos, para él, ¿quiénes dicen eso hasta aquí? Ellos mismos, ¿dónde? Según fuentes del PECA, fuentes del PECA, que están en acusación, luego, Andón Casasnovas, tan delincuente como él, captó, a través de Jemis Rotila, la conductora, Pablo Yaluli Marizán, 261 millones en sobornos, si sumamos luego, a Alex Rojas, el Mudecis, este, que prive de tener dos caras, que se arrastró a Jenny Berenice, para que no lo someta, le entregó a él, y lo dijo en el interrogatorio, 31 millones de pesos, a través del Pfizer, y facturas falsas, a Productiva Global Travel, y Protons, 23 millones, más 8 millones, suman 31 millones de pesos, luego, este, este es del peluquín, Ulises Ramírez, de Ripley, Ripley, más Ramírez, este, este es muy especial, porque este no le entregó, a Cano, 34 millones de sobornos, sino se le entregó, a través de este individuo, que está aquí, en los casos anteriores, Cano, figura como autor, de los crímenes y delitos, que figuran en esa acusación, y Jan Alain, de acuerdo a él, entonces figura como cómplice, porque nadie de estos señores, señalan a Jan Alain, entonces, el Ministerio Público, intercambia, a un autor, de soborno, que supera, los 645 millones, a cambio de Jan Alain, es el Ministerio Público, objetivo e independiente, seguimos aquí, en este caso, entonces, como Ulises Ramírez, Cano, no figura como autor, autor es este, él figura como cómplice, y se figura como cómplice, entonces él, al mencionar a Jan Alain, Jan Alain figura un cómplice, de la complicidad, a través de un autor, es decir, lo que se llama, la complicidad correspondiente, o la complicidad sucedánea, que no es punible, porque no existe la punición, de cómplice, de cómplice, para un cómplice, pasar al autor, y el autor, a este que soborno, eso no existe, y en cuanto a ti, a consorcio, paseo 14, a través de Luis Augusto, vaquero Ginebra, ese le entregó directamente, 4 millones de pesos, a ese señor, que lo declara él, asustado en la propiedad política. ¿Cómo es posible, que usted pretenda, que esa estrategia de defensa, hablando ahora, en buen dominicano, para mí, Jan Alain hace esto, porque sabe que es irreversible, Jan Alain, no tiene forma, de escaparse de un juicio de fondo, ya se le dio apertura, al juicio preliminar, estamos hablando de más, de 13 mil páginas, del expediente, de miles de pruebas, depositadas en su contra, Jan Alain, tiene la misión, de no irse solo, y es la decisión, que tiene que tomar Jan Alain, si él termina, enfrentando, una de las más, acérrimas, y contundentes, condenas, de las más, fuertes condenas, que se hayan obtenido, contra, ningún ex funcionario, por un caso de corrupción, si la asume él solo, o si, en esta etapa, del juicio preliminar, y de fondo, tira, sus últimos recursos, sus últimas patadas, como diríamos, en el arco popular, tratando de arrastrar, a Donald, a Simón, a José Ramón Peralta, a Gonzalo Castillo, a todos los expedientes, que están en proceso, de investigación, la gran mayoría, de los miembros, del comité político, de los ocho años, de Danilo, que estuvieron también, con Lionel, por cierto, forman parte, del proceso de investigación, de la procuraduría, y la tesis de Jan Alain, es que hay, un tratamiento preferencial, de parte de Jenny, de Wilson, y de doña Miriam, eso además, de crear una fricción, de obligar, a que sea desmentido, en la procuraduría, evidentemente, que le envió un mensaje, también, a todos los danilistas, incluyendo a Danilo, y a gran parte, de los familiares, que el propio presidente, Luis Abinader, señala, el 16 de agosto, no solo fue, un mensaje a Lionel Fernández, con el metro, con el parqueo de la UAS, sino también, con el tema, de los pulpos eléctricos, cuando el presidente, Luis Abinader, y eso lo analizamos, dijo, aquí se habla, de crisis eléctrica, de aumento de factura, eléctrica, de que no hemos hecho, nada en el sector, pero se compraron, se endeudaron, en gobiernos pasados, en cientos de miles, de millones de pesos, y los materiales, los telemedidores, los contadores, ni siquiera lo entregaron, y hay un proceso, de investigación, eso tiene nombre, Rubén Bichara, jefe de campaña de Danilo, Alex Montilla, Alexander Montilla, hermano de la ex primera dama, Candy Montilla, Luis de León, cuñado de Danilo, esposo de Carmen Magaliz, entonces, aquí aparenta, todo, a que Yanalai, no se quiere ir solo, y precisamente, afirman sus abogados, que en el caso, que involucra, al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, demuestra, que la procuradora, adjunta, Jenny Berenice, tiene acusados, predilectos, ya, que, como ellos, se habían denunciado, el pasado año, que Yanalai, ha sido prácticamente, el único, que ha sido tratado, con esta severidad, y en una rueda de prensa, los abogados, Gustavo Biaghi, Carlos Barcácil, y Francisco Franco, aseguraron, que esa persecución, cuyo principal interés, es conseguir, una delación, bajo el criterio, de, delatar, evidencia, que dejar fuera, del expediente, contra el ex procurador, Rafael Estefano Cano, sacó, como delator, quien recibió, según ellos, 645 millones de pesos, confirma, lo que ellos han señalado, al igual, que el caso, de Donald Guerrero, que tiene enfrentados, a Jenny Berenice, y a la procuradora, doña Miriam Germán Vito, porque la procuradora, ha dado instrucciones, para que se le permite, el acceso, a la carpeta fiscal, del expediente, de la investigación, de Donald Guerrero, y ya le señala, que no, que si se le dé el acceso, a Donald, y a todos los imputados, que forman parte, de esta investigación, entonces, se compromete, la investigación, y el proceso mismo, y este, el primer caso, que tiene, esa división, si se quiere, esa mini crisis, y fíjese, que se acaba, de cancelar, a alguien muy cercano, a Jenny Wilson, el inspector general, de la procuraduría, Juan Medina, y fue, algo inesperado, muy abrupto, convocando, de merece, al consejo superior, del ministerio público, ahora, que Jan Alain, trate, y sus abogados, de decir, no, el líder, de la red, no era el procurador, Jan Alain, no era yo, era mi asistente, y yo, era cómplice, de mi asistente, es decir, que, en materia, jerárquica, el procurador, en jefe, era Jan Alain, pero en materia, de corrupción, el jefe de Jan Alain, era Estefano Cano, sacó, entonces, Jan Alain, es inocente, y él lo robó, no sobrevaluó, pero, eso es, hasta que, no se impute, a Estefano Cano, entonces, como, la procuraduría, le dio un golpe, demoledor, porque Jan Alain, pensaba, que Estefano, su jefe de gabinete, su mano derecha, su apresamiento acelerado, la segunda vez, que trató de salir del país, Jan Alain, mientras pensaba, que Estefano Cano, sacó, estaba prófugo, no había problema, pero, cuando se enteró, él y el país, y fue tarde, que Estefano, estaba colaborando, con la procuraduría, una jugada maestra de Jenny, entonces, le quitan, todos los cargos, sacan del expediente, Estefano, para que él, sea el testigo, protagónico, tipo Girón, contra Jan Alain, y yo le pregunto a usted, dos preguntas en una, a cada uno de ustedes, ¿están ustedes de acuerdo, con que, en el caso de Donald Guerrero, Jenny Berenice, Wilson y la procuradora, le han dado, un trato preferencial, está Jan Alain, presionando, para enviarle un mensaje, a Danilo, de que como él, ha caído, y lo han dejado solo, él está dispuesto, a arrastrar a todo lo demás, incluyendo a Donald Guerrero, ¿qué piensa usted, de todo esto, y de la posición de Jan Alain, de que, él no era, el que dirigía, el entramado de corrupción, que era su asistente, que el jefe de Jan Alain, era su mano derecha, Estefano Cano, ¿usted cree en esa tesis, de verdad, o esto, no está apuntando, a que Jan Alain, está dispuesto, a que con él, se vayan, todos los pesos pesados, que también robaron, y que él sabe muy bien, que en muchos casos, robaron más que él, pero que todavía, no le ha tocado, ¿hacia dónde va todo esto? Quiero leer sus comentarios, les leo, bendiciones. Canales de YouTube, hay muchos, pero con credibilidad, pocos, como el Demócrata, donde la verdad, se revela, y la mentira, se aclara, en el Demócrata, asumimos, el sagrado compromiso, de quitarle la piel, a las palabras, y ofrecer la verdad, desnuda, asumiendo, un solo compromiso, y eres tú.